La buscaré por mar y tierra hasta encontrarla. De mí no se va a burlar. Pagará como pagarán todos. Pero señor... Todos. Todos ahora. ¿Y la vela? ¿Dónde está la vela que dejé aquí anoche? Buenos días, señor. Me mandó a llamar. Siéntese, por favor. Por favor. Porque lo conozco y sé cuánto me estima es que quiero enterarlo de todo para que no se asombre cuando me empiece a cobrar lo que esa gente me debe. Eso significa que la señorita Ana Cristina también tendrá que pagar. Ella es una montesdeoca, ¿no? ¿Y si no regresa nunca a Campeche? La buscaré por mar y tierra hasta encontrarla. De mí no se va a burlar. Pagará como pagarán todos. Pero señor, no dos. Todos ahora. Todos. Adelante. Buenos días, señorita Ana Cristina. ¿Cómo durmió? Mal. Tuve pesadillas toda la noche. Soñé que entraba y salía gente. Pero lo que me tiene más confundida es que yo dejé aquí una vela anoche y no está. ¿Anoche? No, anoche no había ahí ninguna vela. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, es que anoche quería oír ruidos y vine a ver si estaba todo correcto o si no se le ofrecía nada. Usted estaba dormida y preferí no molestarla y me salí sin hacer ruido. Tengo las piernas entumidas. Me hace falta hacer un poco de ejercicio. Caminar. Eso sí que no se va a poder. Usted no puede salir ni al corredor. Su papá no lo permitiría. Me mataría si lo hiciera. ¿Y quién se lo va a decir? Además, yo tengo tantas ganas de que usted me enseñe el mar. Debe haber lugares discretos y románticos por aquí. ¿No es así? ¿Va a salir, Pedrito? Sí, mija, voy a Campeche. Necesito hablar con Alejandro. ¿Va a irse en la carreta? No. Prefiero irme por el mar, en el cayuco. Tenga cuidado. ¿Por qué mejor no espera a mi papá para que lo acompañe? Es peligroso que se vaya solo. Luego le dan calambres y para colmo ya no ve bien. No te preocupes, no me pasará nada. Además, regresaré temprano antes de que se haga de noche. ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Don Benigno! ¡Qué gusto! ¡Pase, por favor! No, 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 gracias. Hasta aquí nada más. Sí, ya sé por qué no quiere entrar. No me lo tomes a mal, por favor. Lo que pasa es que yo no puedo. No. No se mortifique dando explicaciones, don Benigno. Todas entendemos. Pasé por el mercado y les traje un poco de fruta fresca. Y leche para ti. Recuerda que tu salud no es buena y debes cuidarte. Don Benigno, me apena a usted tanto. Bueno, bueno, bueno. Tampoco vamos a ponernos trágicos. No vine a entristecerte, sino a traerte esto. ¿Qué? Por favor, salúdame a doña Emilia y a las muchachas. Pero, ¿por qué no pasa a saludarlas a usted mismo? Están todas en la cocina. No, 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 no. Ya es tarde y tengo que ir a la tienda. Mira, mejor paso otro día. Hasta luego. Hasta luego, don Benigno. Pero, señor, yo sigo insistiendo en que todo esto es muy extraño. Quizás la señorita Ana Cristina... No, Álvarez. Y ya no disculpemos más su acción, por favor. Emilia también trató de convencerme de lo mismo, pero no puede ser. Sería absurdo pensar que lo hubieran obligado a huir con ese tipo. Conociendo a don Rodrigo, yo también tendría mis dudas. Solo hay una cosa cierta. Lo hecho, hecho está y no tengo por qué seguir buscando explicaciones. Por el motivo que haya sido. Ana Cristina se fue y eso es lo único válido. Pero qué hombre tan caprichoso es don Benigno, ¿eh? Miren que no quiere pasar ni a saludarnos. Yo la verdad entiendo cómo se siente. Nunca se imaginó lo que éramos y para él fue muy duro el descubrirlo. Aún así no es para que reaccione de ese modo. Él solo ha sido para nosotros un buen amigo. Nunca lo hemos visto de otra manera. En eso estás equivocada. Yo creo que a don Benigno tenía otro interés. ¿Cuál? No me digan que no se fijaron con qué esmero atendió a Georgette cuando estuvo enferma. ¿Qué insinúas? ¿Qué estás tratando de decir? No te molestes, ¿qué es la verdad? A don Benigno le gusta a tu hermana. Eso no es cierto. Si yo lo veo casi como a un padre. Tú a él, pero él a ti te ve como mujer. Pero qué mente más sucia la tuya. Siempre estás pensando mal de la gente. Conmigo no finjas que no te queda. Tú también te has dado cuenta de lo que te digo. Niñas, por favor. Ya dejen de pelear. No van a empezar ahora, por favor. Con mi hermana no te meditas, ¿oíste? Y de una vez se la advierto a todas. La que moleste a Georgette se la verá conmigo. Otra vez discutiendo. Es el colmo. El mundo está a punto de un caos y ustedes peleándose por un hombre. Qué pena me dan. Es que... Es que Fifi dice que a don Benigno le gusta a Georgette y Brigitte dice que... Ay, perdóname, perdóname, Coco. A mí no me interesan los chismes que distraen tu cabecita hueca. Lo mejor será pensar en lo que vamos a hacer ahora que se acerque al cumpleaños de Madame. Es cierto. Doña Emilia cumple años pasado mañana. Tenemos que hacerle una celebración. Vamos a hacerle una fiesta. Pero que sea sorpresa, ¿eh? Miren, el mejor regalo que le pueden hacer es no darle más problemas. Ya bastantes tiene la pobre. Roberta tiene razón. No vale la pena discutir por tonterías. ¿Me perdonas? Perdóname, Tommy. Sé que mi mal carácter me hace a veces ser una compañera muy desagradable y antipática. ¿Amigas? Como siempre. Ay, qué tierna. Pero eso sí, a mí nadie me quita de la cabeza y a don Benigno le gusta a Georgette. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.